Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. En el vídeo de hoy vamos a tratar de un tema que creo que hacía falta ya tocarlo. Llevamos ya unas cuantas semanas desde que salió M20. El metajuego ha cambiado bastante gracias a esta colección básica. Ha impactado muy fuertemente en el metagame. Y ha llegado el momento un poco de hablar de qué barajas son las mejores del formato, lo que se conoce como el Tier 1. Deberíamos hablar también de lo que se entiende por Tier 2 o Tier 3. Básicamente son las mejores barajas del formato por niveles, por estratos, ¿no? Básicamente hay dos páginas a las cuales nos podemos referir para buscar información al respecto. Realmente ninguna es una información completa o absoluta. Por ejemplo, ahora mismo estoy en MTG Goldfish. No se ve porque tengo la webcam aquí tapándolo, ¿vale? Pero bueno, ahí se ve MTG Goldfish. Sin duda es una de las mejores páginas dedicadas a MagiBlogTK, uno de los mejores portales por la cantidad de información que posee de mazos, artículos, precios, mil cosas. Y luego la otra que voy a utilizar como referencia también es Ether Hub, ¿vale? Que es la que solemos utilizar aquí en el canal para el tema de los mazos, los mazos del suscriptor, todos los mazos del canal los voy subiendo aquí. Yo creo que son dos buenas referencias. Y he cogido precisamente el listado de barajas de estándar de las barajas más jugadas. Lo que hacen estas dos páginas web es coger listados de barajas de grandes eventos, de eventos importantes como GPs, Mythic Championships, torneos importantes del Magic Online, de Star City Games, bueno, grandes torneos de Magic en general, y cogen las barajas del top 8 o las mejores posicionadas. Y elaboran este pequeño, digamos, standing de cuáles son las mejores barajas del formato. Al menos no las mejores, al menos las más jugadas, porque realmente no utilizan datos de victorias, derrotas, win rates, vamos, que se llaman, ¿no? No utilizan ratio de victoria de estas barajas, ni tenemos la información siquiera completa de las, yo que sé, imagina que hay 200 personas en ese torneo con sus 200 barajas, no tenemos información de todos los emparajamientos ni de todas las partes que han jugado. Tenemos solamente los porcentajes de aparición, o digamos, los totales de aparición en esos torneos, en los top 8, de los que luego se obtienen, digamos, estos porcentajes, ¿no? Por ejemplo, aquí veis que según MTG Golfis, que es la página en la que estamos ahora mismo, el 18% del metajuego es Band Escape Shift. Mientras que si vamos a Etherhub, para ellos, el Band Escape Shift representa el 13,5%, más o menos, redondeando, ¿no? ¿Por qué? Porque, ya digo, fijaos, aquí aparecen los eventos en los cuales, bueno, no sé, no sé, bueno, ahí lo veis, ¿no? Esos eventos, esto es un listado de eventos en los cuales se basan para elaborar estas estadísticas, y seguramente, pues, no sean los mismos eventos. O algunas barajas no las catalogan exactamente igual, porque esto, digamos, que tiene cierta subjetividad. En cualquier caso, yo creo que nos vale, porque si os fijáis, MTG Golfis pone que la más jugada es Band Escape Shift, y Etherhub pone también que la más jugada es Band Escape Shift, o sea, está claro que Band Escape Shift es la más jugada. La segunda, según Etherhub, es Junk Dinosaurs, ¿vale? Mientras que MTG Golfis la pone en cuarto lugar, con un 8,8% de presencia. Pero, digamos, la presencia tampoco indica que sea la mejor baraja. Así que en este vídeo de lo que quiero hablar es de cuáles son las mejores barajas del formato. Pero, las Tier 1, las mejores, las absolutamente mejores del formato. Y sin duda, la verdad es que sí, a día de hoy, la mejor baraja del formato es Band Escape Shift. Es una baraja que, por cierto, la voy a jugar en los próximos días, vais a tener vídeos sobre ella, en sus diferentes versiones, porque hay versión Band, hay versión Sultai, hay varias versiones con diferentes combinaciones de colores, y las vais a tener los próximos días por aquí, ¿vale? Estoy ya practicándolas, estoy probándolas, y bueno, tampoco hay mucho que practicar, no son barjas, creo, para mi gusto, no son difíciles de jugar, la verdad. Pero, desde luego, han impactado muy fuerte en el metajuego, ya veis, salió... Básicamente, vamos a entrar en una de ellas, ¿vale? Vamos a ver este listado que nos proponen aquí en MTG Goldfish. Básicamente, es por esta carta, el Field of the Death, que no recuerdo cómo se llama ahora mismo en castellano, pero, bueno, ya la conocéis, porque si jugáis un poquito a Magic Arena o a Magic Presencial, os la habéis encontrado, y es esa tierra que pone Tokens 2-2, ¿no? Es una baraja muy fuerte, y cuando salió esa tierra, a NM20 llamó la atención, pero no fue hasta hace un par de semanas que Luis Scott Vargas ganó un GP con esta baraja, precisamente, con Bant Escape Shift. Ya digo, el impacto ha sido tan fuerte que el resto de barajas del metajuego se han adaptado para intentar combatirla, ¿no? Para intentar luchar contra ella. Es difícil luchar contra ella, no solamente por el tremendo potencial que tiene Field of the Death combinado con Escape Shift, que es el combo, digamos, del mazo, sino por la protección increíble que le da el Tefei Time Reverer. Es increíble cómo esta carta hace que el mazo sea mucho más consistente y mucho mejor que antes. Bueno, que antes, que sí, que sería sin él, quiero decir, ¿vale? Bueno, así que Tier 1, Bant Escape Shift, sin ninguna duda, lo pondría yo ahí también, o sea, la mejor, no solamente la más jugada, sino además la mejor. Segundo puesto, para mi gusto, la segunda mejor baraja del formato, que también la considero un Tier 1, para mi gusto son los vampiros, ¿vale? Aquí en Etherhub dice, blanca negra de vampiros, 6,37%, orzo de vampiros, casi otro 6%, en total un 12%. No sé por qué la han separado en dos listados, porque entras en estos listados y son idénticos prácticamente, o sea, no hay ninguna diferencia, es la orzo de vampiros, que según MTG Golfis, representa un 10% del metajuego y la pone en segundo lugar, que para mi gusto es el puesto que ocupa no solamente en porcentaje de representatividad, sino además también en calidad. Es la segunda mejor baraja del formato, para mi gusto, y es la otra Tier 1 que nos podemos encontrar. Baraja que sí que hemos jugado aquí en el canal, de hecho hemos intentado otras versiones de vampiros, ¿verdad? Con rojo o mono negras incluso, la mejor sin duda es orzo, ¿vale? Blanca negra. Ya le hemos jugado aquí el canal, como digo, recientemente, podéis buscar el vídeo. Y poco más que decir de los vampiros, que gracias al Sorin, ¿vale? Ya que estamos, ya que lo comento, pues está roto. No, no voy a entrar entonces en Etherhub, ya que gracias a este Sorin, que así lo remarco y lo veis mejor, gracias a este Sorin que podemos ver aquí abajo, la baraja se ha hecho infinitamente mejor, muchísimo mejor. Vale, me estoy dando cuenta de que me he puesto a grabar y no he tapado lo de aquí arriba, que siempre lo tapo, para que no veáis las cosas a las que tengo enlaces. Bueno, a las que tengo, digamos, no sé, accesos directos desde la barra de esto, pero vamos, me imagino que ya más de unos africones que tengo 9GAG por aquí puesto. Esto es del Diablo, Twitch, PayPal, lo típico, ¿no? Algunas cosas, esto es de Magic, estos son de Magic Online, fundamentalmente, el Magic Art Market, Netflix, ¿vale? Y hay más cosas que, ah, bueno, las habéis visto porque las he mostrado antes. Bueno, no, igual tampoco pasa nada porque las veis. Me gusta ocultarlo, porque tampoco es una cuestión de aquí enseñar qué cosas visito o qué cosas no visito, pero bueno, supongo que es lo normal, lo que todo el mundo visita, ¿no? Así que tampoco hay nada que ocultar. Bueno, siguiendo con el tema, que me desvío, ahí está la segunda baraja. Tercera, mejor baraja del formato, para mi gusto, Esper. Esper, pues fundamentalmente a día de hoy ya la Esper de control puro, ya no se juega, se juegan siempre con el héroe del Distrito 1 o la héroe del Distrito 1. No sé cómo, no sé si en español es heroína del Distrito 1 o héroe del Distrito 1, no estoy seguro del todo. Esper Tempo, bueno, o Esper Midrange, o como lo quieran llamar, básicamente la carta que le da nombre a la baraja, Esper Hero, normalmente se suele llamar también, es esta de aquí, héroe del Distrito 1 o heroína del Distrito 1, no estoy seguro del todo. Bueno, pues una baraja que lleva siendo muchos meses muy buena. Antes era pura de control, sin criaturas incluso. ¿Os acordáis de qué asco daba estándar cuando estos mazos llevaban cero criaturas y ganaban simplemente de aburrimiento con los Tceis? Era terrible esa época. Menos mal que cambió la cosa y esas versiones puras de control han quedado atrás. Y ahora básicamente lo que llevan, ya no llevan iras de calla, lo que llevan es una serie de criaturas. Esta es un poco rara esta versión, pero básicamente llevan sus planes walkers, vale, ¿de acuerdo? Pero ganan con criaturas, no ganan por desesperación. Esa parte de estándar fue muy asquerosa. Aquí lo mismo, si entramos en Etherhub podemos ver un listado. Este listado es más... Iba a decir más normal. Parece que es que ahora, no lo había visto. Están llevando el bicho este, el Leech, este DM-20, parece que lo están llevando todas. Al menos los listados que proponen estas páginas, ¿no? Como es un mazo que no juego muy a menudo, no estaba muy puesto en los últimos cambios, ¿no? Lo que está claro es que Mavit ha impactado muy fuerte y ha hecho que las barajas SPR de control puras desaparezcan y den lugar a las SPR Hero. Vale. Y para mi gusto, la cuarta mejor baraja del formato, aunque no es la cuarta más jugada, es la MonoRed. La MonoRed está en todas partes, sobre todo en Magica Arena. Sobre todo que este canal está orientado a Magica Arena y que la mayoría de los que lo veis sois jugadores de Magica Arena, lo sabéis. Seguramente en Magica Arena estos porcentajes no sean exactamente así. Seguramente la más jugada sea MonoRed y seguramente sea como en torno al 20% de los mazos, ¿no? Y además que es muy buena. O sea, gana un montón de partidas, gana un montón de torneos. Aquí según MTG Golfis, representa un 8,45% del metajuego, mientras que según Ether Hub es el 5,73%. Ya digo que en Magica Arena posiblemente esté cerca del 20%, ¿no? Seguramente esté cerca del 20%, la mejor baraja del metajuego o una de las mejores y desde luego la más jugada en Magica Arena. Sin embargo, no se ha visto mejorada por M20. M20 no le ha afectado positivamente en ningún sentido. Realmente la baraja es prácticamente la misma tras la salida de M20. Así que si acaso algo de banquillo, pero de base nadie... Bueno, alguna cosilla se puede encontrar. Nada, pero nada importante. Realmente la baraja es prácticamente idéntica. Y eso es lo que yo diría en Tier 1. Esas son las cuatro barajas Tier 1. La Vant Escape Shift, en primer lugar. La Orthop de Vampiros, en segundo lugar. La Esper Tempo o Esper Hero, como la queramos llamar en tercer lugar. Y luego en cuarto lugar yo diría que es la Mono Red Aurum. Ya en un Tier 2, o Tier 1 y medio, bueno, como lo queréis llamar. Yo voy a decir Tier 2 por no andar aquí liando tanto, ¿no? Pondría las barajas de dinosaurios. Ya sean Gruul, o sea, roja-verdes o Junt. Es decir, roja-verdes-negras. Cualquiera de las dos me parece que son barajas muy competentes. Pero creo que están un pasito por detrás de las demás, ¿no? Metería también en el Tier 2 las barajas de feeder, ¿vale? Las barajas Boros feeder o, si acaso, también las Naya feeder aquí. Las de Plumas, vamos. Aquí en el canal las hemos jugado todas. Todas las barajas que hay aquí las hemos jugado en alguna u otra ocasión. Están los vídeos en el canal. La pondría también en un Tier 2 acompañada de los dinosaurios. Y luego en el Tier 2 metería las Mono Blue Tempo y las Scimic Flash. La Scimic Flash es muy buena. La Scimic Flash, pero tampoco es Tier 1. Es un Tier 2 porque hay ciertos emparajamientos que tienen muy malos, como pueden ser Mono Roja, ¿no? Por ejemplo. Así que la pondría a eso, en un Tier 2, ¿no? Así que Tier 2, sin ninguna duda, meteríamos las barajas de pluma, ya sean Boros o Naya, como estamos viendo aquí. La Mono Blue Tempo, que sigue siendo igual de buena que ha sido siempre. Muy buena baraja. Y la Scimic Flash. Y no sé si hay alguna baraja que me estoy dejando por aquí que podríamos meter también en Tier 2. Temuro Elemental, las barajas elementales han demostrado que no. Ah, bueno, sí. O sea, a ver, de Tier 2 metería también las de Nexo del Destino. Lo que pasa es que ya sabéis que como el Scimic Nexus, como el Nexo del Destino está prohibido en Best of 1, en Magic Arena, en Magic Arena nos lo encontramos muy poquito, ¿no? Sobre todo si jugamos Best of 1, a lo mejor de uno no lo vas a ver nunca. Y en Best of 3 eso perjudica y hace que tampoco se juegue demasiado en Magic Arena. Sin embargo, en el mundo real, pues sí que se juega algo. Y hay una baraja oculta, la Wade Winnie, que para mi gusto es un Tier 1. Yo cada vez que la juego es una apisonadora, ¿vale? O sea, la Wade Winnie es una máquina de ganar partidas. Lo que pasa es que está muy olvidada. Fijaos, no llega ni al 2% de representación según Ether Hub y según MTG Golfis no está ni siquiera entre las más jugadas, ¿no? Y bueno, ya por debajo de este Tier 2 que estábamos comentando, pues otras muchas barajas que hemos traído aquí al canal o bueno, que aquí no encontramos, bueno, Temur Elementals, Iced Fenix, Iced Fenix otra igual que la Wade Winnie. Ojo con Iced Fenix, volverá. Volverá porque siempre vuelve, ¿no? Ahora Iced Fenix. Así que la volveremos a ver. Bueno, pues nada, quería hacer este vídeo un poco más distendido, sin gameplay, simplemente haciendo un pequeño repaso de todas estas barajas. Ya sabéis, acudid a MTG Golfis o a Ether Hub y podéis ver los listados de estos mazos. Yo es lo que más os recomiendo, ¿vale? O sea, este tipo aquí en el canal, pues los jugamos, los comentamos, nos divertimos, giga, giga. Pero si queréis ver listados de mazos, acudid a esas webs que son las que más partido les vais a poder sacar, ¿no? Bueno, como decía, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.